Anduve en las chacras Leandro Alem, cerca de San Francisco, pasando Luján, allá por el 81, me quedé 14 días, apenas jamón doloroso en los años. Luján, allá por el 81, me quedé 14 días. Un domingo por la tarde, a rayo el sol me senté, a rayo el sol me senté. Y un arbolito me dijo, si querís sombra te haré. Y un arbolito me dijo, si querís sombra te haré. Y un arbolito me dijo, si querís sombra te haré. Yo le dije al arbolito, si era aire o era mofa. Que sombra me puede hacer un arbolito sin hoja. Que sombra me puede hacer un arbolito sin hoja. Y un arbolito. Que sombra me puede hacer el árbol. Que sombra me puede hacer así. ¡Gracias! Y el arbolito me dijo, yo soy un árbol sin fama, yo soy un árbol sin fama. En el verano hago sombra, y en invierno rezo lana. Y en el verano hago sombra, y en invierno rezo lana. Y el arbolito me dijo, yo soy un árbol sin fama, yo soy un árbol sin fama, yo soy un árbol sin fama.